Ana García, la esposa del expresidente Juan Orlando Hernández, expresó en una reciente entrevista con Univision que experimentaron temor cuando intentaron capturar a su esposo. Nos encontramos con más de 600 hombres altamente armados fuera de nuestra residencia, es decir, ni siquiera Osama Bin Laden tuvo una seguridad tan intensa como la que desplegaron contra nosotros. Rememoró Ana durante una conversación con la periodista hondureña Maite Interiano, quien viajó desde Miami al país para realizar la entrevista. Sinceramente les digo que no sabía si iban a empezar a dispararnos, si su intención era secuestrar a mi esposo o asesinarlo sin contemplaciones, confesó Ana. La esposa del exmandatario afirmó que aquí hay una venganza política en medio también de una venganza de narcotraficantes. Respecto al dinero que supuestamente Juan Orlando Hernández recibió por parte del Chapo Guzmán para la primera campaña electoral, Ana García desmintió categóricamente que, sea verdad. Es absolutamente falso, eso es parte de la narrativa ficticia que crearon, la cual fue diseñada para que los testigos pudieran exagerar y captar la atención con el objetivo de hacer de esto un gran caso, aseguró García. Lo que están afirmando no son más que puras mentiras, el Departamento de Justicia sí. Lo que ellos están diciendo está basado en las mentiras de los narcotraficantes, reiteró la ex primera dama. Todos los narcotraficantes que están ahí, que ahora son testigos, tienen en común el haber huido del país cuando se percataron de que Juan Orlando iba a tomar medidas concretas para combatir el crimen organizado. Tienen acuerdos de colaboración con la DEA y otros fueron extraditados también, afirmó la esposa del expresidente Hernández. Maiti intentó abordar el tema de su cuñado Juan Antonio Tony Hernández, pero Ana declinó y mencionó que no desea hablar sobre ese asunto. Ese caso está cerrado y en este momento no es un tema que desee discutir. El expresidente hondureño que gobernó entre 2014 y 2018 es acusado de tres cargos relacionados al narcotráfico por la Corte del Distrito Sur de Nueva York. El juicio del expresidente Juan Orlando Hernández está programado para el 20 de febrero de 2024. Ese día se elegirá al jurado. ¡Gracias!